Vamos con dos noticias del Barcelona, empezamos por una maravillosa de Robert Lewandowski. El Barcelona ha tenido un gran hallazgo en el mercado de fichajes de este verano con Lewandowski teniendo registros sorprendentes. Robert Lewandowski entró en el Spotify Camp Nou y su impacto ha sido fenomenal, ya que no solo anotó goles, sino que también mejoró significativamente al equipo en cada partido. El proceso de ajuste fue impresionante por decir lo menos, ha marcado 8 goles en sus 5 primeros partidos hasta el momento. 3 en Champions League y 5 en la Liga Santander. Es el primer fichaje del Barça en conseguir esta marca en su primer año. Debutó como goleador ante la Real Sociedad con un par de goles, para después repetir el partido ante el Valladolid. También se destacó contra el Sevilla y anotó un impresionante hat-trick en el debut de la Liga de Campeones contra el Victoria Flesen. En el último partido de la Liga contra el Cádiz, tampoco se ausentó de su cita con el gol. El jugador ha tenido un registro sin precedentes en la historia del Barcelona. Se puede hablar de jugadores como Nadislao Kubala, que marcó 2 goles en los 5 primeros partidos de la primera temporada. También Diego Armando Maradona, que marcó 5 goles ante el Valencia 1, con Valladolid 1 y contra Apolón Limassol 3. El exjugador del Bayern Múnich tiene un impresionante récord de goles. Se ha acostumbrado a marcar 45-50 goles por temporada en los últimos años. Y esa es la mejor noticia para el Barcelona, que ha perdido el instinto de ataque desde la partida de Messi en 2021. Lewandowski tiene mucha voluntad para ayudar a reconstruir a los catalanes y sus goles serán clave. Por tanto, el polaco que no ha necesitado ningún tiempo de adaptación al equipo ni nada parecido. Vamos ahora a hablar del mercado de fichajes. Y es que, aunque ha acabado apenas hace unos días el mercado de verano, el Barcelona ya está pensando y está actuando de cara al próximo mercado de 2023. La directiva del FC Barcelona comienza a tantear el fichaje de Martín Subimendi para el próximo verano. Tal y como informamos en fichaje.net, el jugador de la Real Sociedad es uno de los candidatos para sufrir a Sergio Busquets. A pesar de que existen otras opciones, el joven centrocapista español es favorito de Xavi Hernández. Martín Subimendi, canterano de la Real Sociedad, debutó con el primer equipo del conjunto vasco en la temporada 18-19. Sin embargo, no fue hasta la campaña 2021 cuando se hizo con los mandos del centro del campo Suriurdin. Conforme pasan los años, Martín Subimendi sigue mejorando como futbolista y es una pieza clave en los planes de juego de la Real Sociedad. Uno de los mejores equipos de la Liga Española y un fijo en las competiciones europeas. Con un estilo de juego muy asociativo y reconciliable, Martín Subimendi lleva meses siendo seguido por el FC Barcelona. Con la salida de Sergio Busquets en el horizonte, el jugador de la Real Sociedad podría ser elegido por el club Blaugrana para sustituir al actual capitán de la entidad. Aunque existen numerosas opciones sobre la mesa, Martín Subimendi, que es el favorito de Xavi Hernández, quien está encantado con el juego y la evolución del futbolista. A sus 23 años de edad, el jugador Donostiarra posee un valor de mercado de 30 millones de euros, según Transfermarkt. Con contrato en vigor hasta junio de 2025, la Real Sociedad no tiene la necesidad ni la urgencia por vender al joven canterano. Menos aún tras la millonaria venta de Alexander Isaac hace escasas semanas. Por ello, el precio de salida de Martín Subimendi apunta a ser alto, entre los 40 y 50 millones de euros. Por tanto, el realista Subimendi que sigue en la mira del Barcelona.